El titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y el director general del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Julio César Cerna, firmaron un convenio de colaboración a través del cual se garantizará el abasto y la distribución de productos agropecuarios y pesqueros. Mediante este convenio, se consolidará la Central de Abasto del Distrito Federal como un referente obligado en la fijación de precios a nivel nacional, lo que contribuirá a combatir la especulación en algunos productos del mercado. El titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, aseguró que este nuevo esquema de cooperación es una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para la concurrencia y la suma de esfuerzos en el tema de seguridad alimentaria en el país, así como analizar la problemática en el sector agroalimentario e informar la dimensión de temas de producción y consumo de forma objetiva. El objetivo principal es desarrollar diversas acciones para lograr seguridad alimentaria y garantizar mejores precios y alimentos más sanos, así como implementar un sistema integral confiable de precios de productos agropecuarios y pesqueros y la instalación de una oficina de negocios de Zagarpa en la central de abasto del Distrito Federal para tener una mejor articulación en el tema. Además, los precios que se manejen en la central de abasto, la más grande del mundo, con 350 hectáreas de extensión, servirán de referencia para los precios de productos del campo y mar en otras centrales de abasto del interior del país. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión